Los alcaldes y dirigentes de Fuerza Vecinal pidieron a la Plataforma Unitaria definir finalmente el proceso de primarias dentro de los partidos opositores. Querido doctor Omar Barbosa, vamos a apurarnos que el país está ávido. El país necesita ya tener un cronograma, necesita ya tener un lineamiento claro y unas normas en las cuales todos los venezolanos digan que ya va a haber primarias, que vamos a participar y que los factores que quieran incluirse se sientan incluidos. Afirmaron que desde la tolda política están comprometidos a respetar y acatar los resultados del proceso de primarias. Y existe un compromiso de nosotros, no solamente de participar en esas primarias, sino aceptar esos resultados y apoyar el que sea ganador. Esto no es un tema de egos, ni de partidos, ni de lucha de poder. Esto es entender que este es un proceso para los venezolanos, que tanto nos exigen estar a la altura del momento histórico que vive en nuestro país. Finalmente informaron que la dirigencia del partido también trabaja en la elaboración de propuestas ante las principales problemáticas de los venezolanos. ¡Gracias!